Si se quiere estimar la proporción de hembras entre los peces de una piscifactoria Para ello se ha tomado una muestra aleatoria de 500 peces y en ella hay 175 hembras Bueno, una discoteca a las 4 de la mañana De irse Entonces la proporción de hembras No, pero una discoteca a las 4 de la mañana la proporción es una tía y 200 buitres Alrededor Sí, sí Nosotros teníamos un gesto Un gesto, un gesto Que huele a polla, nos vamos Y ya está, ya nos íbamos No, lo hacíamos mi grupo, nosotros No, los hombres no sé No seáis malas No seáis malas Dice, calcula el intervalo de confianza para la población de hembras de esa población de peces Vamos a ver, hay dos cosas El intervalo de confianza para la proporción es decir Yo como no es no soy sensador de peces a lo mejor hay 3 millones de peces Si yo solo he cogido 500 Yo puedo decir que de la muestra que he cogido el 35% O sea, 0,35 son hembras Pero quiero decir Para toda la piscifactoria que hay 20 millones de peces Que proporción de hembras hay Más o menos Entonces un intervalo igual que el intervalo de la media Solo que aquí en vez de ser de la media es de la proporción O de la probabilidad de lo que estoy estudiando En este caso de que sea hembra Entonces la expresión es parecida En la proporción menos Z de alfa partido 2 ¿De dónde se lía la cosa? ¿Sandra? ¿Aquí qué poneis? ¿Q o 1 menos P? Y ella pone PR y yo pongo P En fin Al final lo mismo Entonces Es muy parecida Lo único que cambia es la parte de arriba Que esto tiene que ver con la binomial Que no la habéis dado todavía Yo creo que ni la vais a repasar Y no Yo creo que casi no viene al caso Y ya está Ya aplico una fórmula Que dice La proporción al 94% ¿Cómo hago lo del 94%? A ver Vamos a hacerlo como lo hace tu profe Porque si no ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y entonces Busca en la tabla 0,97 Y busca en la tabla 0,97 Y da 1 como sentidos Y ya está Y ya está, ¿no? Esto sería 0,35 menos 1,68 Por Raíz de 0,35 Por 0,65 Partido Que es n Porque no todos lados Me han dicho que es n Pero aquí que es n El tamaño de la muestra Y aquí me han dicho Que cojo 500 pesos Entonces esto tiene que ser 500 Entonces yo lo que hago No es hacer la cuenta esta Yo calculo el error Lo pongo Y luego Porque entonces Tengo que meter más números A ver 0,35 Por 0,65 Partido 500 Raíz Es que no Tengo empatía Lo veis sufriendo allí A mi me da 0,3099 Hasta 0,3901 La verdad es que Está bastante abierta La cosa Pero solo puedo decir Que la proporción Está entre El 31% Y el 39% 0,31 0,39 Más o menos De 35 Que me da Pero tengo un intervalo Valor a proporción Es decir O va a ver De cada 100 Entre 31 y 39 Van a hacer HEMBRA Puedo asegurar Eso Luego que haría Pues me haría Me iría a otro lado De la piscifactoría Y cogería otra muestra De 500 Y las compararía Si me da más o menos Lo mismo Si no me da lo mismo Es que La estoy liando Pero mucho No me da más o menos 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 No me da más o menos